Vamos a dar a conocer a todo el sector privado, a los productores de Santa Cruz, esta buena nueva que la hemos venido trabajando desde la gestión 2021 por instrucciones del presidente Luis Arce Catacora. ¿Y cuál es esta buena noticia? Queremos anunciar, ya desde ayer lo venimos anunciando en la Ciudad de La Paz, a todo el sector empresarial privado de Santa Cruz, a todos nuestros productores de Santa Cruz, a toda nuestra gente que hace comercio con Chile y también vía puertos del Pacífico de Chile que hemos acordado con la aduana de Chile y con pasos fronterizos del Ministerio del Interior de Chile hacer una ampliación de horarios en nuestros pasos fronterizos más importantes con este país. Y vamos a ampliar los horarios en estos dos pasos fronterizos que corresponden a Pisiga, Colchane y Atambo Quemado, Chungará, los 7 días de la semana, 24 horas diarias, los 365 días del año. Esto marca un hito histórico en la historia de lo que es el comercio internacional de Bolivia. Hasta el día 24 de mayo, estas fronteras, y como ha sido siempre la historia, ha trabajado y va a trabajar solamente 10 horas diarias. Esto nos ha ocasionado muchísimos problemas, mucho encarecimiento, podríamos decir, de la cadena logística de nuestros exportadores que llegan a estos dos pasos fronterizos y solo pueden acceder a los puertos del Pacífico durante este tiempo, durante 10 horas diarias. Gracias a las gestiones que ha realizado el presidente, gracias a las gestiones de la aduana, hemos venido trabajando para fortalecer la infraestructura física y tecnológica en estas dos importantes fronteras. Con esto, con esta disminución que estamos pensando que va a oscilar entre 3 y el 5% de la disminución, va a hacer que los productos que lleguen de los exportadores a otros países sean más competitivos con otros exportadores de otros países. Tener este acceso por primera vez de Bolivia a estos puertos de manera irrestricta es un logro de este gobierno, un logro del presidente Luis Arce, quien ha instruido ya desde la gestión de 2021 a la aduana que pueda construir la infraestructura necesaria, ya que otro sector que se va a beneficiar, además de nuestras industrias, de nuestros productores, son las empresas de buses que venden pasajes de ambos países y se van a beneficiar muchísimo el turismo y el comercio, el pequeño comercio que existe entre ambos países. También va a permitir un mayor y un mejor control de nuestras fronteras. Mientras pasaban, se daban fenómenos que al cerrar la atención a las 5 de la tarde, llegaban buses, la gente se bajaba, podía pasar por cualquier lado. Este también es un sistema que junto con facilitar el comercio, también va a permitir un mejor control en nuestras fronteras comunes. El sector privado a nivel Bolivia, particularmente a nivel Santa Cruz, la mayor cantidad de carga de exportación como de importación se mueve a través del Pacífico. Estos dos pasos fronterizos son fundamentales cuando amplían no solamente el horario, sino también la continuidad de los días del año, para poder generar, o sea, ver traducido en un menor costo logístico, tanto de carga de exportación como de importación, y en beneficio pleno de la competitividad de las empresas. Para nadie es desconocido de que nuestros costos son elevados por la condición que tiene Bolivia, y este tipo de determinaciones, los cuales se han llegado a tomar, son fundamentales, fundamentales para elevar la competitividad de todo nuestro sector empresarial a nivel Bolivia. Es por eso de que celebramos no solamente este acuerdo, sino también todo el diálogo al cual se viene profundizando, y estamos nosotros esperanzados en que, al igual que las 10 medidas de que se determinaron en un diálogo y en una participación público-privada, la cual se ha efectivizado en gran medida en la mayor parte de los puntos, vienen acompañados de esta situación, como de otras más que van a salir, de que van exactamente en esa dirección. Mejorar la competitividad, mejorar los costos, y mejorar no solamente el hecho de poder hacer empresas, sino también de mostrarnos al mundo, como también el poder recibir la carga que tanto necesitamos para poder transformarla y seguir generando exportaciones y bienestar para el pueblo boliviano. Gracias.